¡Adiós! Voy a pasármelo Muy bien Y voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Saludamos Saludamos las aladitas Me pertenezco a las aladitas Buenas noches, público, hombre Bienvenidos ya Ahí estáis parados Más energía que va a empezar el fin de semana ¡Hombre! ¡Qué barbaridad! Os veo ahí, estáticos Atención, público He de comunicar Nos aproximamos al programa Y van a decir ustedes Increíble, ¿no? Puede ser con el cutis que tiene, Juan Con la donosaura Con el donaire que tiene al caminar Pues sí, público Señoras y señores Nos acercamos al programa 500 ¿Creen ustedes que en algún momento ha disminuido la ilusión por hacerlo? No negativo ¿Por qué? Porque hay una sabia joven Que traslada a este Que ya está decrépito Y en estado comatoso diría yo Esa energía, esas ganas de divertirse y pasarlo bien de una manera blanca con toda la familia Eso es Menuda Noche Eso es lo que pretendemos que siga siendo Y por eso hacemos programas como el de hoy Me han dicho, tienes que presentarle a él Y les digo Ustedes me conocen ya hace muchos años Cuando yo voy a presentar a alguien Que me llega especialmente al corazón Se me nota Porque este señor Que es un señor Pero un gran señor Ha hecho felices a millones de personas de varios continentes Por su sensibilidad Por su cariño Por su amor a la obra Porque es un artista muy completo No se limita a lo que es la música Que ya de por sí sería Es un portento No Es un señor que aparte de componer Para algunos de los mejores artistas de habla hispana del mundo Esculpe Es un hombre entregado a la pintura Quizá por ser de donde es Y tener un museo en esas casas maravillosas Le encanta el arte abstracto Le encanta todo aquello que denota talento y sensibilidad Es un tipo educado Es cariñoso Es da gusto tenerle aquí Honra este programa La presencia hoy aquí De José Luis Perales Señoras y señores Es un honor Tenerte aquí es un honor Que tú lo sepas Y esto es lo que vas a recoger Vaya donde vaya Que bien Bien pero Que susto Que susto Vale vale Origo público Que me ha asustado Porque desde aquí había oído Que se besen Digo Pero ¿Por qué tanta violencia? No Que no llego Que no llego No Él no llega No llega Y yo no me voy a agachar No pero porque lo estoy dejando también Es cuestión de hablarlo si quieres Bien pero no está él solo Que ya de por sí Se pueden imaginar Sería fantástico Tenemos ahí A una mujer Que quiere a su vez Traer otros artistas Que completan una noche especial Adelante por favor Natalia Y viene aquí en tres hoy Pues sí Juan Mira Tiene una compañera Vengo Es que esta noche Esta noche Es una noche de lujo No solamente porque vamos a tener Al maestro José Luis Perales Sino que yo vengo acompañada De mi amiga Alba Molina Y también de Celia Flores Y con ella vamos a vivir Unos momentos Mágicos Porque vamos a recordar De las sagas artísticas De las que provienen Pero no solamente eso Porque tenemos A nuestro queridísimo David Parejo Que le hemos visto crecer aquí Desde muy chiquitito Y viene a darnos hoy Una primicia ¿Que sí David? Totalmente Totalmente ¿No? Y también tendremos A Relámpago Man A un niño O a una niña Histórico O histórica Espero que hoy no venga Marcos Arimendi ¿No? No porque es internacional ¿Marcos Arimendi? No no El niño o la niña histórica Ah es una niña O un niño Bueno verdad Y también pues tendremos aquí A Diana Navarro Diana Navarro No Su último éxito Pero si prometió no volver Y además yo sabía que aquí en Menuda Noche Puede pasar de todo Así que vosotros estáis preparados ¿No? Sí Nosotros sí José Luis Perales Estás preparado Porque aquí en Menuda Noche Se canta Se juega Se revolea uno por el suelo Lo que haga falta Lo que haga falta Bueno pues yo me lo voy a llevar Hacia la zona seria Y os quedáis aquí vosotras Haciendo lo que os dé la gana Tenéis permiso De chachara mismo Sí de chachara mismo Nosotros nos vamos para allá Para nuestra entrevista Cuidado José Luis Gracias Bueno A ver porque atención En la rampa de lanzamiento Se encuentran Nicolás Fabián Van llegando Mariola Daniela Saida Raúl Y Cristina Son auténticos Seres Se te ha desabrochado Muy bien Daniela Ahí está Saida Raúl Y Cristina Nos podemos sentar José Luis Qué divertido Raúl ¿Por qué te has puesto hoy sombrero? A ver Para poderme quitar el sombrero Delante de tu artistazo Gracias por venir Gracias Gracias a ti Él está muy sensibilizado con los nietos Mariola José Luis ¿Es verdad que tú tienes más canciones Que pelo en la cabeza? Casi casi Pero no Tengo todavía más pelo Todavía me queda Todavía es tuyo Pero Este es mío La gente es consciente De lo prolífico que tú eres como artista ¿Cuántas canciones aproximadamente Hay registradas en la SGAE En la Sociedad General de Autores de España? Pues en la SGAE Debe haber como unas 500 y algo Más de 500 posiblemente ¿500? Sí No todas las he cantado yo Pero hay gente que ha cantado canciones mías Pero han visto todas la luz Quiero decir Han estado Las que están registradas Y luego hay otras tantas por ahí Que están en los papeles amarillos Ya de muchos años En las carpetas Esas canciones que no han visto la luz Que no se han grabado Y que están esperando Como lo del arpa de Becker Como el arpa, ¿no? El arpa de Becker Que espera la mano de nieve Que sepa arrancarlas del papel Y volverlas a cantar De hecho, en este disco De hecho, en este disco En Calma Hay dos canciones rescatadas Esa canción Esa canción Escuchada en cualquier sitio Que van en el disco ¿Cómo duele eso, eh? Y me han quedado ahí Pues fíjate Pues veintitantas canciones Sin grabar todavía Así que si un día grabas Yo te doy unas cuantas Bueno, voy a pensar ¿El público quiere que grabe Alguna canción? Yo creo que sí Para que aclarme luego Una querella, ¿no? Os conozco como si se hubiera parido De verdad Cristina José Luis A ver Dice mi madre Que tienes enamorado A todas las mujeres de España ¿Por qué? ¿Porque eres muy romántico? Puede ser Sí Pero yo no sé Si están todas enamoradas ¿Tú estás enamorada de mí o no? No Bueno, pero mira No ha dicho no No ha dicho no Es que te has reservado Un poco la opinión todavía ¿Es José Luis Perales Un hombre romántico, público? Sí Sí Canciones muy románticas, ¿verdad? Trabajos Y hay mucho de ti Ahora lo veremos En todos estos trabajos Pero ¿Te sientes querido Concretamente por las féminas? ¿Te sientes ¿Han sabido captar Tu sensibilidad Y tu manera de hacerlo? Yo creo que No solamente las féminas Yo creo que la música Los sentimientos No entienden de sexo Pero es verdad Que cuando yo veo mi Facebook Veo a la gente Que me comunica Sus opiniones Sobre mi música Hay un porcentaje altísimo Lógicamente de mujeres Eso es verdad Y además mujeres Pues de una edad Que ni es la más mayor Ni son las jóvenes Hay jóvenes Hay gente Más mayor de mi generación Y a medida que Cuando voy a un concierto Por ejemplo De pronto Me sorprende Que hay gente Chicas muy jóvenes Y yo les pregunto ¿Qué hacéis aquí? ¿A qué habéis venido aquí A ver a este viejo cantar? Dicen No Si yo es que lo que quería Es provocar Exactamente Pero no las cabres mucho Porque esto tiene un carácter Bueno pero cuidado público Cuidado Porque a él Donde ustedes le ven aquí A él le costó realmente Convertirse en intérprete Él músico era Talento tenía Pero lo que no te atrevías tú Era dar el paso De cantar tú Igual que hay otros Que cantan Como si pisan en un gato Y no tienen ningún tipo de problema Sí no La verdad es que yo no quería ser cantante Eso es la verdad No es mal que no quería Yo quería ser compositor de canciones Y de hecho empecé Y además empecé en Sevilla Mi primera canción nació aquí En la universidad laboral Donde yo estudiaba entonces En los años 60 Y yo era tremendamente tímido Sigo siendo Tremendamente tímido Cada vez que tengo que salir A un estreno Es verdad Esto puede dar El amor querido Que saliera hoy desnudo Y se ha negado No Que no he podido No he podido Me pedía que saliera desnudo Y he dicho Es que no sé Este cuerpo Bueno pues Entonces si es verdad Que me daba mucha Me daba mucha timidez Menos mal que conseguiste superar eso Y te tenemos hoy aquí con nosotros Como tenemos a Saida Que está con la mano levantada A ver a ver Te gustan los niños Me encantan los niños Me encantan los niños Y canté a los niños Y además tengo Estoy rodeado de niños Tengo tres nietos Casi casi como vosotros De esa edad Bueno dos más así Más o menos Y uno más chiquitín Que acaba de nacer Una Noah que es preciosa Tiene tres meses Cuatro nada más Nicolás ¿Por qué quiere que canten los niños? Porque creo que los niños Sois tres tan limpios de todo Tenéis tanto derecho A exigir un mundo mejor A tener el agua limpia A tener un cielo Sin contaminación Tenéis que reivindicar Vuestros derechos Ahí en esa canción De que canten los niños Que yo hice Pongo en boca de los niños Yo quiero para que me dejen vivir Yo canto para ver El mar azul Para que no esté sucio Para que se cuide la naturaleza Por eso creo que los niños Tenéis una voz muy importante Para reivindicar Yo creo que más que los mayores Porque estáis limpios De todo prejuicio Y tenéis muchos derechos Y los tenéis que reivindicar Todo eso Por eso He hablado He hablado de los niños Se pone nervioso ¿Quiere preguntar algo más? A ver ¿Tú quieres preguntar algo más? ¿Canta esa canción? ¿Tú quieres que te cante un poquito? Sí Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo Escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos está la verdad Daniela A ti te conoce todo el mundo Bueno, todo el mundo no Hay gente que no me conoce Los chinos no me conocen ¿Pero quién es José Luis Perales? ¿Que qué tiene José Luis Perales? ¿Quién es José Luis Perales? Pues mira Yo creo que se puede saber Quién soy y cómo soy Simplemente escuchando Una o dos canciones ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy muy transparente En lo que escribo Quiero decir que Sobre las cosas que escribo Puedes saber un poco Cómo eres Se deduce cómo eres tú Cómo soy yo Qué cosas me gustan Qué cosas no me gustan A través de, digo De pocas canciones Se puede saber Cómo soy por dentro Porque me expreso Tal como soy No invento nada Simplemente No tienes personaje y persona Yo siempre he dicho Que no soy un cantante al uso Soy un contante Yo soy un contante De historias Y de mi propia historia En cada canción Por eso en cada canción Se me puede averiguar Muy fácilmente Más o menos Cómo soy Qué bonito Fabián Es contante y sonante Porque suena A ver Claro Adelante A ver Fabián Si tú pudieras tener un superpoder ¿Cuál es iría? Pues yo sabes cuál es el superpoder La capacidad La capacidad De encontrar en las cosas más simples Las cosas más normales Sencillas La felicidad Porque en esas estaciones No es un bomberón No es una polva No es un cohete No es un caimán Es Relámpago Más Nuestro superhéroe Buenas noches Buenas noches Buenas noches Soy Relámpago Más La voz de las redes sociales Con mi superracho Capto las preguntas Que la gente en sus casas Quiere saber Sobre José Luis Perales Pregunta fuerte Que nadie en sus casas Quiere saber Te voy a presentar A Relámpago Más Es un personaje que viene cada viernes Y se somete Te va a saludar Se somete a A un test Bastante Incómodo Peliagudo A nuestros invitados Reflejo de ese interés Que quieren tener Las redes sociales Y entonces te vamos a colocar ahí Ese banco estilo parque Y ahí te toca sentarte ¿No? Eso, eso Rapidito Que llevo más bulla Que mi abuela rezando rosario ¿Cómo se llama Lo que nos vas a cantar hoy? Que ¿Cómo se llama el qué? El tema El tema El single es En un banco En un banco de la calle Ahí está el banco Pues ahí te voy a hacer yo y el té En un banco de la calle Vamos al lío ¿Y te sientas conmigo? Vámonos al banco A ver A ver ¿Tienes hipoteca O eres feliz? Tengo las dos cosas ¿Alguna vez te han dicho alguien Dame la manita Pepe Luis? Pues eso no me lo han dicho ¿No? Cuando se te acaba el gel ¿Le echas agua al bote Pa' que te cunda más? Lo has hecho Lo has hecho Reconócelo Sí, sí, sí Hemos rellenado todo ese ¿Te da alegría Encontrarte un Kiko En un paquete pipa? Y yo no me he encontrado Nunca uno de esos En una pipa Lo mejor de Cuenca No te digo que soy yo Porque joder Lo mejor de Cuenca Es el morteruelo ¿Sabes lo que es eso? Bueno, ya un día Te haré probarlo Es una comida Para que tú lo sepas Es una comida Es una especie de pate Hecho con carne de caza Y todo eso ¿Una guitarra con tres cuerdas O un piano sin teclas negras? Un piano sin teclas negras Lo negro Las velas negras ¿Por qué en los coses negros Las palomas cagan blanco Y en los coses blancos Cagan negro? Las palomas lo hacen igual siempre Depende del color donde caigan Así se ve luego blanco o negro Cuando sales de la ducha Vas arrastrando la alfombrilla Con los pies Como un pingüino Para resbalarte ¿Alguna vez lo hemos hecho todos? Sí, alguna vez Sobre todo si la toalla Te queda lejos Para secarte Vas así Vas así arrastrando Así, así, así Hasta que llegas Para no manchar el sedante ¿Con qué edad te quedaría toda tu vida? Yo me quedaría En la que tengo, fíjate Sí, porque me gusta Estás a gusto en esta edad Yo estoy a gusto en esta edad Las peras salen de los perales ¿Y los altramuzés de dónde salen? De los altramuzales ¿Y cómo es? Los altramuzes de los altramuzales ¿Sale? Tienes una buena retaína De preguntas ¿Conoces algún gafé? Eh, no No, no ¿Cantar una canción en alemán? ¿O montar el juguete de un huevo sorpresa? ¿Cantar una canción en alemán? Pues yo he cantado en alemán una canción ¿Qué joder qué? En tu última película salías en calzoncillos ¿No te di apuro? No, rámpago, rámpago Creo que vuelves a tener problemas Con la sintonización de la sonda La antena, la antena no te funciona Hay un problema de la antena No estoy dando cuenta, Juan Es que el tiempo está loco Entre el frío y el calor Y el calor y el frío Tengo al rayo loco perdido Bueno, a nosotros sí que nos vuelves locos Venga Que te lo repares Adiós, campeón ¿Cómo es? El apagomán De precocidad Totalmente Increíble Bueno A ver ¿Quién quiere preguntar? Mariola Te voy a hacer una pregunta cantando ¿Y quién es el? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A cantar? A cantar Esta canción que es ya legendaria La gente no sabe Si se lo has dedicado a una señora en concreto Se habló de tu hija Hay ahí un revoltillo de informaciones Y es bonito que la gente sepa ¿Cuál es el origen de esta melodía? Hay mucha gente que confunde la canción Y piensa que la escribí Que es la canción del padre A una hija que se casa Que tiene novio Quiere saber cómo es O está celoso Porque tiene novio Y se va En realidad es la Es la pregunta de un hombre A una mujer que se va Con otro Te pidieron los productores Que la cantaras tú Porque esto no sé yo Si en principio Lo habías pensado para ti No, no La hice para Julio Iglesias Y luego no se la di Porque la gente de mi compañía Dijo Es una gran canción Y la vas a cantar tú Y va a ser un éxito Y esa es la única canción Que tengo que interpretar Como si no fuera mía Porque realmente es Qué bueno esto La única vez que no he sido fiel Como autor para otro Porque realmente era para Julio Y luego no se la di Bueno pues Julio Todavía está dolido Y hoy nos lo quería contar Adelante Julio Iglesias Pero qué pringados Os lo habéis creído No, ahora no digáis No, no, no Que está visto Julio Iglesias Cuando se lo cuente A la Paki Hombre, sí se ha visto desde aquí No me contéis historias ¿A ti quién te descubrió? ¿Quién me descubrió? Ay, eso de que me descubrió ¿Verdad? Eso es muy bonito Cuando te descubren Es tipo América Sí Debo decir que mi primera fan Fue realmente Mi madre Yo hacía canciones Y mi madre Era la primera Que las escuchaba Yo era muy joven Y ella Hacía una cosa Que era muy curiosa Cuando yo iba a Castejón A mi pueblo Yo me iba a poner al campo Y venía a tomar un café Con mi madre al pueblo Porque mi casa del campo Es una casa aislada Donde yo siempre he ido a escribir Y ese día Que yo escribía algo Pues subía a enseñárselo A mi madre Venía a tomar un café con ella Al pueblo Que está a cinco kilómetros De donde yo estoy del campo Y siempre Lo que hacía Era avisarle a las vecinas Qué bonito Que va a venir José Luis El momento vecina Que hoy viene José Luis Que tiene canciones nuevas Que nos va a cantar Y yo me he enfadado con mi madre Pero por qué le tienes que decir A las vecinas que vengo Si yo vengo a cantar Las canciones a ti Y cuando yo llegaba allí Las vecinas iban apareciendo Se iban sentando Es raro Porque las vecinas No son de tomar confianza ¿Verdad? No, no Qué va, qué va No se iban nunca Nicolás ¿A tu mujer le gustan tus canciones? Bueno, no siempre tal vez ¿No? Mi mujer Unas Las que son De su gusto sí Y hay algunas que no tanto ¿No? Sobre todo Cuando yo hago una canción El primer El primer juez Digamos Entre comillas Que juzga la canción O que si le gusta o no Es ella Porque es la que tengo más cerca ¿No? Entonces Si hay una canción Que le gusta Me dice que sí Y si Y si la canción Que le enseño Que acabo de escribir No le gusta Es muy sincera Y me dice que no A veces me enfado Un poco ¿Te desanima? No Cuando una canción No le gusta Dice que no Y que no le gusta Y se acabó ¿No? Pero por ejemplo Si es estupenda Si me encanta a mí Si no Yo soy muy positivo Con mis cosas ¿No? Hago una canción Y yo Mira que canción tan bonita Me ha salido hoy Bueno Tampoco te pases Tampoco es tan bonita ¿Eh? Y si es muy bonita Entonces Y le gusta Pues me anima Es verdad La verdad es que nunca Nunca canto Nunca grabo una canción Si a ella No le gusta Porque realmente Tiene un sentido musical Muy acusado Y Y si no le gusta Es por algo ¿No? Dije Pedro O sea que si un día Tu mujer se levanta Con un mal día Y vienes con una canción estupenda Y tu mujer dice No la veo No me ha gustado Bueno Eso pasó con Y cómo es él Precisamente Con Y cómo es él Ponte el paraguas Por si llueve Y esa cosa Después Y vete Se va con el otro Encima vas Y le das el paraguas Por si llueve Esa cosa De protección Eso no lo harías tú Me decía Eso nunca lo harías tú Y en eso nos pasamos Pues mucho tiempo Discutiendo En la noche Discutiendo esa canción Aún así Para ella Yo creo que es la canción Que menos le gusta De todas las mías Y aún así La grabé Y ha sido Yo creo que mi éxito Más importante Más importante Sí, sí Qué cosa ¿Es bonito saber La historia de las canciones Que nos han acompañado Toda la vida? Sí Teníais que haber dicho Ahora no al autobús Por favor No hay sincronía No sé lo que está pasando hoy Bueno Seguimos Cristina ¿Qué es más chulo? ¿Ser padre o abuelo? Yo creo que abuelo Es más chulo ser abuelo Vamos Yo me lo paso muy bien Con mis nietos ¿Les consientes más Que a tus hijos? Sí Mucho más Porque para Para corregirlo Están los padres Qué clásico Bueno Bueno pero En este disco Hay una canción Guillermo ¿Quién es Guillermo? Guillermo es mi nieto Hijo de Pablo Y le he escrito una canción En cada disco mío Hay una canción Para niños Desde que mi primer hijo Nació Cuando nació Pablo Que ahora ya tiene Treinta y tantos años Que es el productor del disco Pues Escribí una canción Para Pablo Por haberte lavado Las manos Sin desayunar ¿Te acuerdas de esa canción? Esa cancioncita era para Pablo Que me ha crecido ya Y luego cuando nació María Que fue la segunda Escribí carta para María Hoy te quiero contar Mi pequeña María Que he visto un caracol Escaleras arriba Preguntando por ti ¿Te acuerdas? Qué bueno Después de esas dos canciones Pues vino Que cantan los niños En fin Pero en esta concretamente Es canción para Guillermo Y esta es canción para Guillermo También muy bonita Sí Es una canción muy tierna Y como nieto Recordar el día de mañana Que sentía el abuelo por él Cada vez que se acercaba Sí, no, no Es que además Dicen que se parece a mí Y eso dice la canción Dicen que te pareces al abuelo ¿Cómo sonaría un poquito? Si tuvieras que hacer una frase o dos Para que Pues la canción empieza diciendo Dicen que te pareces al abuelo Dicen que te pareces a mí Que tal vez sean tus ojos O el color de tu pelo O más probablemente tu nariz Muy buena Raúl ¿Por qué le has puesto A tu nuevo disco Calma? ¿Es que estás muy estresado? Pues le llamo Calma Porque creo que en este momento Que estamos viviendo Yo creo que tenemos que tener Calma para la vida ¿No? Tenemos que estar Lo menos nerviosos posibles Tenemos que ser Lo más felices posibles Tenemos que encontrar Como os decía antes La felicidad en las cosas Más simples Y no complicarnos Tenemos que llevarnos bien Con el vecino Y tener un tiempo Para hablar con los amigos Para charlar ¿Te sigues poniendo nervioso A la hora de Cuando llega el momento De salir de cara al público? ¿O es algo que ya tienes Incorporado? Sí, no, me pongo muy nervioso siempre Me pongo muy nervioso siempre Hasta que ya me tengo confianza ¿No? A partir de que tengo confianza Ya no ¿Necesitas una canción? Pero cuando salgo a un escenario Cuando salgo a un escenario Necesito que me quieran mucho ¿No? Para sentirte arropado Te ayuda Sí, sí, sí Al principio la verdad es que Y sobre todo Mira, ahora estoy empezando Una gira que va a ser muy larga Empecé hace dos días en Valencia Y Una gira de años, José Luis Va a ser una ¿No has pensado? Que a lo mejor estás Uno o dos años por el mundo Bueno, no van a ser tantos Pero sí Que no van a ser tantos Pero ustedes Cuando la gente escuche el disco Y tienes que sumar a América Porque América te está esperando Sí, no, no A América voy a pasar como tres meses Más o menos Ya de América tres meses Y aquí hasta septiembre Último de septiembre Estoy haciendo conciertos en España Por cierto, estaré aquí en Sevilla Dentro de poco Pues nos tendrás que decir la fecha concreta Pero yo les voy a contar simplemente Este pequeño detalle Cuando la primera vez que yo fui a América Se me ocurrió ir a un centro comercial Que entonces era uno de los más grandes En San Juan de Puerto Rico Y para mi sorpresa En este centro Yo ya era un seguidor de su obra Había comprado sus discos Pero creí que era una cosa Pues una cosa interna Cuando llegué allí He de decirles que estaba la tienda de discos De aquel gran centro comercial Que era uno de los más grandes Y había un stand tuyo Con otro de Camilo Sesto Y luego estaban el resto de artistas Del mundo entero Pero teníais un stand cada uno Un mueble para vosotros Sí, no, la verdad Camilo Sesto es queridísimo En toda América Tú también Sí, no, yo también Pero ahora que hablas de Camilo Es verdad Y me lo han comentado Y yo lo he visto Camilo Sesto en América va Y revienta todo Y va a estadios Y sigue a la gente Yendo como si fuera realmente Por hace 20 años Y en mi caso la verdad es que Mi primer disco de oro Que me dieron Y que fue como el primer disco En el año 74 Fue en América Fue en Argentina Y desde entonces No he dejado de ir Y me siento tan de allí Como de aquí Tú giras de años Acuérdate que te lo he dicho Que razón tenía Juan Sí ¡Ajú, qué jaleo tengo! De verdad Buenas noches Buenas noches, maestro Buenas noches, Juan Que me va a pillar el coro otra vez Vamos a entrar en directo En los informativos Y me están llegando Muchísimas noticias Sobre aquí Sobre el maestro José Luis Perales Pero es que yo creo Que algunas son de verdad Y otras son de mentira Vamos a ver Entonces yo necesito Que me eches una mano Para verificar Qué exclusivas son de verdad Y cuáles son falsas Aquí estamos ¿Me acompañáis al jaleo Que tengo allí en la redacción? O fruit No sé lo que se está cociendo allí Vámonos ¡Vaya tela! Estas son las redactoras Las redactoras Están ahí copiando el teléfono ¡Qué barbaridad! Sí, sí Nuestras redactoras Cristina y Coral Aquí es no lo dan abasto A ver, qué barbaridad A ver, contarme ¿Qué es lo que se cuece por aquí? A ver Noticias ¿Por qué? No dejan de llegar noticias De José Luis Perales A ver, a ver A ver, silencio ¿Qué barbaridad? Redacción menudo de noche Dígame ¿Estás seguro? Una noticia fuerte, fuerte José Luis Perales ha dicho Si no me dedicara a la música Hubiese sido o escultor o arqueólogo Es cierto ¿Esa noticia es cierta? Sí, sí Hubieses querido Si no te dedicas a la música Te ves como arqueólogo Sí, y como artesano Como escultor Como pintor Sí, las bellas artes Me encantan ¿Esa cara? A ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver Bombazo informativo Atención José Luis ha dicho No me avergüenza reconocer Que he sido campeón manchego De Hula Hop ¿Campeón manchego de Hula Hop? ¿Tanto sabes mover la cintura? ¿Qué relación hay Que esa noticia Que te dio el Hula Hop? No, no Esa no es verdad Seguro ¿Pero algo tienes que ver Con el Hula Hop? Sí, bueno, un poquillo Una vez hicimos una canción Y una hermana mía y yo Con el baila con el Hula Hop Es esta, ¿no? La de baila con el Hula Hop De toda la vida La Enrique Llana, ¿no? Sí, Enrique Llana Bueno Otra noticia A ver, Cristina ¿Qué te ha llegado? Esto es un no parar Otro titular En mi juventud Fui tuno Ah, sí ¿Fuiste tuno? Sí, sí, sí O tunante No fui tuno Un poco tunante Pero más tuno Más tuno que tunante Más tuno que tunante Más tuno aquí en Sevilla Y recuerdo mis salidas De la Universidad Laboral Vestido de tuno Y además tengo fotos en mi casa De cuando era tuno Y nos dejaban salir Al barrio Santa Cruz A los colegios de monjas De las niñas Porque ligabais mucho Por las niñas Lo intentabais Por lo menos Noticia de última hora Dime, Coral Nos cuenta Que José Luis ha dicho Lady Gaga me pidió Que le escribiera una canción Pero ella no habla español Y yo no sé escribir en inglés La mismísima Lady Gaga Te llamó A que le escribiera una canción De verdad No estás equivocada No sería otra Un segundito Un segundito Que me están avisando Por el pinganillo De que vamos a entrar Ya mismo en directo A ver, que entramos en directo Sí, sí Vamos a entrar en directo Me están avisando por aquí Los directores Que, bueno Ya sabes que una imagen Vale más que mil palabras Así que no te importaría Demostrar que los titulares De verdad A ver Sí, pues vente aquí conmigo Pues yo vamos ¿Por qué añada? Vamos a ver, sí, sí Ya Estamos, estamos Muy buenas noches Señoras y señores Natalia informando Desde los estudios centrales De Menuda Noche Tenemos hoy la redacción loca Porque tenemos Muchísimas exclusivas Sobre el maestro José Luis Perales Una de ellas Y tenemos las imágenes Es que Dice Que si no hubiera sido cantante Ni compositor Se habría dedicado A la arqueología Pero no a un arqueólogo Un arqueólogo cualquiera Hubiera sido Al más puro estilo Indiana Jones Vamos a verlo Volvemos en dos minutos Tengo dos noticias Una buena Y otra mala La buena Es que he encontrado El santo Urial El santo Urial Ay, sí Anda Y la mala Es que tenemos Que salir pitando Del templo mordito Que la bola Nos va a pachurrar No me voy a poner aquí A correr No, no, no Corre, corre Corre, corre Corre, corre Pues seguimos con las noticias Y con las exclusivas Porque nos ha llegado Una noticia Que nos ha dejado A la redacción Con la boca abierta Y es que José Luis Peralé ha pertenecido a una tuna, ha sido tuno. Es más, como aquí tenemos todas las imágenes, nos va a cantar esa canción mítica, Clavelito, y con sus compañeros de la tuna, como no. A ver dónde están sus compañeros, tuneros. A ver, ¿dónde están? ¡Hombres! ¡Claro, venga! Clavelito, Clavelito, Clavelito de mi corazón. Clavelito, 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 no lograrás por él me traer. No te quieras que ya no te quiero, es que no te lo pude. ¡Claro, venga! ¡Claro, venga! ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias, hasta aquí la conexión de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a esos tunos. Ahí estaremos nosotros. Que vamos el material. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Dejamos esta sesión informativa porque tenemos que seguir con Andrés. Yo sigo con la redactora, ¿vale? Bueno, quédate con la redactora. Muchas gracias, Natalia. Y a José Luis por su sentido de humor. Vente por acá. Nicolás. ¿Dónde te invento la canción, eh? Has hablado de un refugio, un retiro. Sí. ¿Pero es el mismo de siempre? Sí, sí, el mismo de siempre. Es una casa que yo me hice hace 40 años, ¿no? Y yo voy de vez en cuando todavía a esa casa, ¿no? Entonces, es maravilloso llegar allí y escuchar, parece una contradicción, el silencio absoluto, ¿no? Para escribir, ¿no? Y yo digo siempre que cuando llego allí, está como el cuerpo de casa, son unas cuantas musas que me están esperando en la puerta a que llegue para decirme al oído canciones, ¿no? Ahí es donde he escrito yo todas, todas mis canciones siempre. Incluso viviendo en Cuenca, pues yo me iba a la casa esta de campo a escribir y volvía por la tarde a Cuenca, ¿no? ¿A qué distancia, por curiosidad, esta de Cuenca capital? A 50 kilómetros. Ah, bueno, sí, o sea que era... Era cerquita, ¿no? Pero o sea que allí pasabas el día, te llevabas la comida para el día, ¿no? Sí, no, subía al pueblo que estaba mi madre y me daba de comer ellos. Claro, claro. ¿Quién va? Fabián. ¿Tú tienes un barco como el de chanquete? Es más pequeño. El mío es un barco muy pequeñito, es un velero llamado Libertad. Y nada, tiene unos 5 metros de eslora o 6. Es un velero pequeñito, pero lo hemos disfrutado. Pero matón. Lo disfrutamos mucho, sí. Daniela. ¿Tú a cuántos artistas le has escrito canciones? Pues le he escrito a muchos, la verdad. ¿Y quién te han? Podemos decir, por ejemplo, voy a enumerar algunos. Rafael, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Mocedades, Paloma San Basilio, Janet. Han escrito... me parece que tú querías... ¿Y quién le ha escrito a ti? Pues a mí no me ha escrito a nadie. Mariola. Cuando escribe canciones... ¿Es verdad que cuando escribe canciones para otro lo imita? Ah, ¿quién te ha dicho eso? Nos consta que... Estás muy informada tú. Te metes tanto... Necesitas... Sí. Un poco funcionar. De alguna manera... Le haces el traje a medida a esa persona. Le hago el traje a medida, sí, sí, sí. Hombre, no es igual escribir para Isabel Pantoja, por ejemplo, que escribir para Miguel Bosé. Cuando escribo una canción la escribo a la medida de... Pero tan a la medida que tengo entendido que memorizas o tienes en cuenta giros estilísticos, vocales... Su forma de cantar, su vocabulario habitual también, su lenguaje, su público... Y evidentemente para Isabel Pantoja era obvio que tenía que hablar sobre el momento de Isabel, ¿no? El momento tremendo en el que estaba pasando y era un verdadero reto aquello porque, claro, no era fácil... ¿Cómo no te vas a lo facilón, a la lágrima, a meter el dedo... No, 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 no quise meter el dedo en la llaga y traté de darle, de alguna manera, una forma literaria también a los textos que no era... Pues lo conseguiste, fue un acierto pleno. Creo que sí. Aquí en nuestro programa, los niños, y como no podía ser de otra forma, pues tratan de traer lo mejor, lo que a ellos les ha llegado más, lo que les impacta. Y han hecho un esfuerzo que yo diría encomiable para que tú te sientas a gusto aquí, para que la gente disfrute de un momento fantástico con éxitos tuyos de toda la vida. Ellos son Radio Menuda y hoy nos interpretan en directo Éxitos de Perales. Gracias. Mira en los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y preguntarle ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me lo ha robado todo Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro del corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa Una camisa, un pantalón, vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo Muchas gracias Muy bien, chicos Muy bien, otra vez más Dejando el paballón bien alto Gracias Muchas gracias Ahí les tienes No decae Pasa el tiempo y no decae Esto es una nueva generación Es otro eslabón Pero además es que les dan Le dan un aire No el mío, sino su aire Su aire Su propia personalidad Sí, es verdad No se limitan a copiar No, no, no Son creativos Dentro de que es una canción Aportan Aportan algo Es cierto Muy bien Fabián ¿Qué es lo más raro Que te ha pasado en un escenario? Lo más raro Que me ha pasado en un escenario Olvidarseme una canción Olvidarseme una letra ¿Y qué haces cuando se te olvida una canción? Pues mira Esto fue hace muchos años La primera presentación mía En Estados Unidos Era en Miami En un teatro Se llamaba el Guzman Hall De Miami Y me presenté por primera vez Muy nervioso La compañía de discos Puso una orquesta fantástica Para acompañarme De cuerda Y todo Muy bonito Y de repente había una canción Que se llamaba Cantar una canción Y decía Cantar una canción Es algo más Cantar una canción Es algo más Que hacer una semblanza Del amor Cantar una canción Es transmitir Lo que nos dicta el corazón Cuando yo decía Cantar una canción Es algo más Que hacer una Y no me acordé de semblanza No me acordaba De esa palabra Y cada vez que tenía que cantar Esa palabra Que era del estribillo Miraba al pianista Como si fuera Como si se hubiera equivocado él Hasta que dije No es justo Estoy engañando a la gente No me acuerdo de la palabra Y de repente Paré Paré la canción Y esa orquesta Se vino abajo Las cueras Y todo el mundo esperando A ver que decía yo Y dije Bueno diréis Que Que ha pasado Pues ha pasado algo tan simple Como que me he equivocado Como que hay una palabra Que no me sale Que es que no me sale Esta palabra Y yo Como enfadado Y todo Me voy a esperar Lejor Quiero ser mejor No sé cuánto La gente me animó un montón Y en ese momento Que me animaron Por eso te decía ¿Te acordaste? Sí Digo ya Se llama Es semblanza Y ahora vamos a empezar otra vez Y ya la canté entera Pero realmente fue un drama para mí Un cortazo de público Con toda la orquesta ahí Claro Con toda la orquesta además Que había puesto un empeño en la compañía En hacer una rama Pero la naturalidad yo creo que te salvó Te hizo ganar más adeptos tal vez Sí No, no Me animaron muchísimo Y ya después no Ya no me pasó nada Pero sí, sí Es tremendo el momento José Lee ¿Dónde has triunfado más? ¿En España o en el extranjero? Pues la verdad es que en España Estoy muy contento Porque me quiere mucho la gente Se han vendido muy bien mis discos Tengo muchos discos de oro y de platino Muchos premios en España Y en América igual La verdad es que me siento tan de aquí como de allí Soy más de aquí Pero aquellos países me quieren de una manera un poco diferente Son quizá Más estrovestidos Más expresivos Más expresivos Y son capaces Y a veces me lo han dicho Alguna gente viene a los conciertos Y me dice José Luis He disfrutado muchísimo este concierto Pero quiero que sepas Que llevo años esperándote Y que para venir a verte He comprado el boleto a plazos Por un año Lo tengo que pagar en mensualidades Eso es maravilloso Y eso me ha pasado muchas veces en América ¿Pensaste alguna vez que llegarías a tener esta repercusión en tu vida? No, pensando que no quería ser cantante Yo nunca pensé en que podría pasar esto Yo siempre digo que esta carrera mía ha funcionado porque ha querido funcionar Pero yo no he engrasado la maquinaria No te has puesto mucho de tu parte No, 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 de verdad que no Ha funcionado porque por alguna razón Ha llegado a la gente las canciones Y se acabó Alguna razón no, tu talento De hecho me escondo y aparezco A los cuatro años aparezco de nuevo O sea que tampoco es que lo esté cuidando cada día Y haciendo promoción cada día, no Cuando sale un disco lo presento Como hoy por ejemplo y en otros programas Y a la gente y ya está Pero no estoy todos los días metiendo a la gente la canción Para que se aprenda, para que me contraten Sí, pero esto de llegar a la Argentina por primera vez Y ver tanta gente que tú mismo no te lo crees Y sacas tu cámara Y te pones a grabar a la gente Para ver si luego te creen o no Para decir este recuerdo tengo que tener Si es la primera vez que vengo Que este tumulto Eso fue muy bonito Fue el primer disco Cenos de mi guitarra Aquí no había sido todavía número uno Y sin embargo en Argentina ya lo era Y cuando llegué Me encontré en Buenos Aires Lleno de carteles, las paredes Unos cartelones grandes Unos ponían bienvenido a la Argentina José Luis Perales Y en otro una carátula mía Una foto Me pareció tan impresionante Que a mí yo me sentí como Bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo no he Si es la primera vez Si yo me quería ir a mi casa asustado Lo que estaba pasando Y entonces me compré un Super 8 De esos que había una maquinilla de esas Un Super 8 Y en un coche Me pasé por Buenos Aires Y fui filmándome todas las fotos De las paredes De las tapias Para enseñárselas a mi madre Cuando llegara Qué bueno Eso fue muy bonito Bueno Nicolás He visto en internet Que tú te fabricaste tu primera guitarra Sí, señor ¿Por qué? Porque estabas tieso Estaba más tieso O porque eres un manita Bueno, soy un poco manita Pero es que estaba más tieso Que la mojaba yo ¿No tenías dinerito? ¿Eh? ¿No tenías dinerito? No, no tenía ¿Sabes qué? Yo era estudiante Mira, yo estaba estudiando Aquí en Sevilla En la Universidad Laboral Y era un estudiante Como casi todos Pues con poco dinero Lo que mandaban mis padres Muy poco, ¿no? Entonces, como yo tenía Tanta afición a la música Pues yo no tenía dinero Para comprarme una guitarra eléctrica Yo pasaba por la calle Sierpes Y veía la calle Casa Damas Y en esa Casa Damas Había una guitarra Roja, eléctrica Con vibrator Con la palanca esa Y a mí se me iban los ojos siempre Pero bueno Pero no podía comprarme La verdad tenía dinero Entonces Yo busqué unos planos De una guitarra Y en los talleres De la Universidad Laboral En el taller de carpintería Yo me hice la guitarra El cuerpo El cuerpo Era como un arpa eléctrica ¿No? Y esa es la que yo hice Cuando ya El arpa terminó En un viaje De vuelta a Cuenca Y la vendí Por 50 pesetas Cuando ya Uy, te gustaría conservarla hoy Sí La vendí La vendí La vendí La mal vendí Porque realmente Aquella guitarra Roja Eléctrica Preciosa De Casa Damas Un día mi padre Me regaló su sueldo De un mes Y la pude comprar Esa la tengo que dar Eso sí la aconsejo Fabián ¿Cuál es tu canción preferida? Mi canción preferida Hay una canción Que me Que me causó Mucho impacto Cuando lo escuché Por primera vez Yo iba conduciendo Mi coche Del refugio A Cuenca ¿No? En esos días Que iba a componer Volvía a mi canción Y yendo Hacia Cuenca Era ya tarde Casi de noche Y oigo a alguien Que canta esto Ojalá que llueva café En el campo Que caiga un aguasero De yuca y té Ojalá que llueva café Me pareció tan precioso Que me fui Me fui al corte inglés Directamente Al día siguiente Me fui al corte inglés Porque no sabía Ni quién la cantaba ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era esa canción? Y yo pregunté Al corte inglés Oiga vengo A ver si tiene una canción Que yo he escuchado En la radio ayer Que me ha encantado Es que paré el coche Para escucharla Y me dice Pues mire Ni conocemos la canción Ni aquí tenemos ese disco Ni nada Un mes O un poco más o menos De un mes Pasó desde eso Y la canción Era número uno En toda España Era Juan Luis Guerra En 440 Con ojalá que lleva café Era una canción preciosa Que sigue siéndolo Saida A ver ¿Qué te sueñas por la noche? ¿En qué sueño? Sí Es que sueño Sueño poco Duermo muy bien últimamente Pero a veces A veces sueño Yo qué sé Que soy más pequeño Que soy niño Como vosotros Juan Juan No de pesadillas Marco Me toca ya o no Que llevo un rato aquí Estamos pasando frío ¿Verdad? ¿O no? Por eso escucho una cosa ¿Estás pasando bien o no? Quiero ir para abajo Que voy para abajo Voy para abajo Voy para abajo Voy para abajo No lo digo más No lo digo más Quería conocer Personalmente A este maestro José Luis Un honor Conocerte A ti ya te conozco ¿No? Sí Hemos hecho todo lo que hemos podido Pero al final ha venido ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer? Sentado, sentado, sentado Porque viene una parte muy divertida del programa Bueno el programa en sí entero Es muy divertido Muy divertido Pero ¿Te gustan los chistes? Me gustan, sí, sí Pues viene la ronda de... Hay una canción Bueno, hay miles de canciones tuyas Reconocidísimas en todo el mundo Pero hay una que siempre se me ha quedado Aquella de... Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Pues te voy a contar un chiste de un barco A ver ¿Me parece bien? Sí, claro Este no era un velero Era un petrolero ¿Vale? Un petrolero que iba por el Atlántico Pasando por el canal de Panamá Imaginaros El capitán en el puente de mando Con cara ya de anestesia local A las 12 de la noche Y en el silencio de la noche Se oye Mirando extrañado Abre la puerta Mira para abajo Y había un nota con una patera En medio del Atlántico Y dice el capitán ¿Qué quiere? Dice ¿Quiere papa? Dice ¿Cómo? Dice ¿Quiere papa? Yo que vea que eres papa Dice ¿Quiere papa o no quiere papa? No te lo digo más Que no quiero papa Tú mismo Y dice Y se va con la patera Y se queda el otro Y dice ¿Y dónde va? Dos de la mañana Con un sueño el capitán allí ya Que no podía más Y se oye la voz otra vez Abre la puerta Dice ¿Qué quiere? Dice ¿Quiere papa o no quiere papa? No te lo digo más Que no quiero papa Dice la puerta Dice ¿Qué quiere? Dice ¿Quiere vela? Dice ¿Cómo? Dice ¿Quiere vela? Dice No me diga que tiene vela Dice No Las papas Que si quiere vela Amigo Me voy con los niños Gracias Vamos ¿Quiere empieza? Nicolás Venga Nicolás Que me vas a regalar por mi cariño Que me vas a regalar por mi cumpleaños Dice la mujer ¿Tú ves ese coche de ahí? Y dice el hombre ilusionado Sí Y dice la mujer Pues una corbata del mismo color Aunque no te ilusionen mucho ¿Cuál es el árbol más valiente? El árbol Más valiente El árbol más valiente El peral La palmera Porque duerme con el coco A la palmera Porque duerme con el coco A la palmera Claro Claro Mariola Un hijo que le pregunta a un padre ¿Papá, papá Los marcianos son amigos o enemigos? ¿Para qué lo pregunta hijo? Porque ha venido una nave Y se lleva a la abuela ¡Ah! Entonces son amigos Un poco cruel ese padre Cristina Uno que le dice al otro Y yo El otorrino va por números Dice no Va nombrando Y dice sí Va nombrando Un buenísimo actor Yo me he visto todas sus pelis Pero que no me cambie de tema Que sí Va por números Claro Va nombrando Va nombrando Buena colonia Buena colonia esa Raúl Un hombre le dice a su amigo Ayer tuve que llamar a la guardia civil Porque entraron a robar a Narva Y se llevaron hasta los vasos Y los detuvo Sí, sí Los detuvo Los detuvo Los detuvo Los detuvito Todo Aida ¿Por qué va a una caja al gimnasio? Porque va a una caja al gimnasio No sé por qué va a una caja al gimnasio ¿Por qué va? ¿Por qué va? Para hacer una caja fuerte Para hacer una caja fuerte Ahora sí Ahora sí Para hacer una caja fuerte Como la higuera Como la higuera Venga Un amigo que le dice el otro Y yo me he comprado Un diccionario De sinónimo Pero es malísimo Pero no solo eso Es que malísimo Ahora sí Suerte Fuerte aplauso para los niños Siempre Porque ese ya era muy intelectual Malísimo Porque no tiene ni un chino Para decir la pobre Malísimo A ver ¿Sabes alguno? ¿Te animas con alguno? Venga Llama por teléfono Dice Por favor ¿Es la fábrica china de esmaltes? Y contesta un chino Es la fábrica china Pero no es maltes Es miel coles Claro Bueno Me despido con uno ¿Vale? Pues imaginaros esto Que invitaron a uno A los Sanfermines Y estaba él ahí Un poco Que no Y entre la bulla Empezaron los toros a correr Y lo empujaron Mira Se quedó en medio en la calle Y empezó a mirar para atrás Y el toro Que le dio por ahí Y el otro ahí Empezó a correr Y el toro Y el toro Y la gente Y el otro Venga a mirar para atrás Los cuernos cada vez más cerca Y cuando ya tiró Los pitones aquí Pega un salto Y se agarra una reja Y empieza todo el mundo Milagro Milagro Dice que milagro Ni milagro Hombre ¿Qué quiere? Que me coja el toro Y dice no Que la reja está pintada en la pared No, no, no De verdad Un placer Cuídate Cuídate Se ve a Cuenca Hasta luego Gracias Adiós Qué bueno Cómo se agarró el tío Que se agarró lo pintado Joder A ver, Daniela Qué más difícil Escribir una canción O un libro Porque ahora tú puedes hablar De esa escritura Pues mira A mí me resulta Me ha resultado La primera vez Que escribo un libro Es ahora Es una novela Y ahí me ha resultado Más fácil Escribir ese libro Que una canción Y te voy a decir por qué Porque una canción Una historia Comprimirla En tres o cuatro minutos Que tiene que durar Una canción Es más difícil Que tomarte todo el tiempo Todo el espacio Para escribir lo que quieras Y eso sería un libro ¿No? Y es más entretenido A mí me ha resultado Más entretenido Y más fácil Escribir un libro entero Que una canción Joder Cabría pensar lo contrario ¿Verdad, público? Que te la ventilas así rápido Bueno Sí, no, no Pero no, no Mariola ¿Tú con qué escribes tus canciones? ¿Con la pio o con boli? Con boli Con boli Con boli Y con guitarra Pues nosotros Te hemos preparado Un regalo Para que nunca le de escribir ¿Ah, sí? Ah, qué buena Gracias Pero esto Pero es enorme ¡Guau! Pero has visto la portada La cara Dale la vuelta Agua Próximo Bueno, un disco Tengo que hacer con esto Claro, por lo menos Mañana empiezo Muchas gracias Muchas gracias, chicos De lápiz Qué bueno Qué hermosura Chicos, quiero que sepáis Que cuando Hace unos años Rusia y Estados Unidos Competían para llegar a la luna Todo el mundo procuraba Buscarse inventos Con los que Aportar A dicho viaje ¿No? Y entonces los americanos Descubrieron que no se podía Pintar con el bolígrafo Cuando no hay gravedad La tinta no escribía No escribe, claro Y entonces se reunieron Todos los científicos Y se gastaron Millones y millones De dólares En fabricar Un bolígrafo Que escribía En cualquier posición Y los rusos No invirtieron nada ¿Saben por qué? Porque usaban Lápices Claro ¿Para qué hace falta Gastarse tantos millones Y con el lápiz Da igual Como te ponga Boca arriba Boca abajo Se escribe Claro, pero mira Por ejemplo Tú quieres hacer algo aquí Vamos a hacer algo aquí Pues como tenemos un lápiz Yo hay una cosa Que hacía Desde hace mucho La única cosa Que dibujo Es esto Mira Es una cara De un Ahí está La cabeza No podemos decir Que haya sido Pero es lo único Que se hace Bueno, bueno Te falta firmarlo Vamos Y haces un cuadro ahí Luego me lo voy a quedar yo Fíjate Por pura ilusión Bueno Eres un gran maestro De la música Tiene nuevo disco En el mercado Recuerden Calma José Luis Perales También traslada Un poco esto siempre Calma Pero El tema es Una belleza En un banco En la calle Es un espectador Es la historia De un hombre Mayor Que le queda muy poco tiempo Para morir ya Porque es muy viejo Pero sin embargo Aprovecha hasta esos últimos días Esas últimas horas Para observar A críos A niños Que están jugando en la calle O contemplar Simplemente una puesta de sol Porque es maravilloso Y no quiere perdérselo Porque le queda muy poco tiempo Mientras la gente pasa indiferente Porque no lo ven Porque él está ahí Y la gente no se fija en él Pero él sí ve A toda la gente que pasa Que no le dicen nada Pero no importa Porque está viendo la vida pasar Por última vez Y la quiere disfrutar Hasta el final Ese es el tema En un banco en la calle José Luis Perales Cuando usted quiera Gracias Pasa bien Muy bien Déjame esto Lo guardo aquí Bien 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 Y hoy solo puede ser Un espectador Y esa Mira su reloj Siente Adelante Río A cantar con el agua A cantar con el agua y con el gorrión Vente conmigo niño Ponerlo me lo hizo Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Sin ti no soy nada Solo quiero más Contigo se va mi corazón Déjame sin nada Y arrebátamelo todo Pero los niños no Los niños no Volvemos en seis minutos Volvemos en seis minutos En un banco de la calle En un banco de la calle Rodeado de recuerdos Piensa Mira A la gente que camina Con la prisa en los talones Hoy se habla Sola Y él solo puede ser Un espectador Piensa Mira su reloj Siente Que el tiempo pasó Hoy Hoy solo puede ser Un espectador Piensa Y los que al pasar Mira Sin decir adiós En sus noches De vigilia Recupera la memoria Y piensa Y mira A ese niño Que regresa Desde el patio De su casa Y juega Y grita Y él solo puede ser Un espectador Piensa En su soledad Y le da Y le da A un niño Juzgado Hoy solo puede ser Un espectador Piensa Y le da Como el sol Siente Que el tiempo Pasó En un banco En un banco De la calle Rodeado De recuerdos Piensa Mira A la gente Que camina Con la prisa En los talones Y habla Soledad 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 Y hoy Solo puede ser Un espectador Piensa Mira su reloj Y siente Que el tiempo Que el tiempo Pasó Hoy Solo puede ser Un espectador Piensa En los que al pasar Mirar Como el sol Se va Y piensa Y eso Solo puede ser Que el tiempo Pasó Gracias 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 Suerte En ese trabajo Que presentas Y cuidado Porque la gente Que quiera verlo Tiene el 3 de junio En Granada Y el 4 de agosto En Marbella ¿Se nos va a olvidar? No A vosotros No se os olvida nada Dicho lo cual Me han dicho Pórtate bien Que si lo haces Llega Natalia Pero yo ya sé Quien viene Natalia ¿Puedes hacer? ¿Tienes un hueco En tu agenda Cariño? ¿Puedes salir? Conozco a tu marzo Sí que la conoces Encima que te traigo La cena Te traigo Una pizza Riquísima ¿Tienes hambre o qué? Esa cara Mira Mira que chulita Sale con la pizza Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Que no le da de comer Al público o qué? Sí, tope ¿Tienes hambre tú? Reparto A ver Es una niña Pizza femenino Esto es una pista Una pista De el niño Histórico Que vamos a tener Ah, ya sé quién es Es un niño Sí, es un niño Y además es italiano Es un niño Porque Y además es italiano Ah, ya sé quién es Es una niña Ay, de verdad Niño, italiano, masculino Te estoy dando muchas pistas Es un niño Italiano Que le gustan las pizzas Marcos No tiene ni idea Con el mono y medio ¿Quieres otra pista? Sí Pues vamos a ver un vídeo Venga A ver A ver A ver, a ver Un momento Un momento Claro Claro, es que es el único Niño italiano Que hemos tenido en el programa ¿Y se llama? Pues, pues Deja, espérate un momento Espera, espera, espera No me lo digas No me lo digas Porque es Río Pero no me lo digas ¿Es Río? Claro que es Río ¿Está aquí? Sí, claro que sí Adelante, Río Pero Río, tío Y sigues cantando Pero no te aguanto Ponte aquí en medio ¿Qué pasa, Río? Oye, vaya bajarrón, ¿eh? Gracias Uf, me ha encantado el vídeo Yo no tengo palabras Yo estoy muy, muy, muy orgulloso Y feliz de estar aquí Dentro de este Bueno, nosotros Retelente Sí Oye, pero ¿Es posible esto? Ulrich, ustedes comprenden Que yo cualquier día Puedo ir por Italia Y que de repente Llega un hombre Y me diga Hola, Juan Soy Río Y digas Y estuvo en el programa Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien Muy bien Muy bien ¿Cuántos años tienes ya? Diecisiete Diecisiete ya ¿Por qué traes niños tan mayores? ¿Pero tú con qué edad estuviste aquí? Yo estuve aquí Tenía once, creo Once ¿Once? Sí Hace seis o siete años Estuviste con nosotros Madre mía ¿Y ahora dónde vives? Ahora en la cara de mi hija En Costa del Sol Pero Estuviste un tiempo En este espacio de tiempo ¿Has estado también en Italia viviendo o no? No, no, no Es que tienes un acento italiano Sí Me lo han dicho Todo el día me llevan diciendo eso El acento se te nota muchísimo Pero te gusta mantener el acentillo italiano Que sí A ti te gusta Sí Que sí Que te va a dar mucho éxito en el futuro A ver Porque ¿Qué has hecho después de pasar por el programa? ¿Seguiste con estudios? Te he visto ahí cantando Como con una orquesta Un tema de esos tuyos Insufribles Difícil Nada, pues yo lo que hago ahora Lo que hago ahora es actuar Sigo Sigo por supuesto Sigo con mis estudios Me quedan nada Cinco semanas Y ya pues graduación Y a seguir ya Más duro con la música Río Tienes una majestuosa A vos Lo hemos visto ahí en el pequeño vídeo Que hemos mostrado Cumplices aquí en la noche Muchísimos sueños Sí Fuimos cumplices de ellos Sí Pero nosotros aquí siempre hacemos un regalito A todos los niños históricos que vienen Que es ver su paso por el programa Recordarlo ¿Te gustaría verte de pequeño? Sí Pues vamos a verlo 30 de abril del año 2010 Nos visita por primera vez Río Un joven italiano con una voz tan peculiar Que no pasa desapercibido Volaré Volaré Es un gallo Cantaré Su increíble voz hace que poco después vuelva a nuestro programa para seguir conquistando a la audiencia Su simpatía y versatilidad lo llevan a convertirse en artistas como Francisco Me parecía el con de Drácula Obertín Osborne Obertín Osborne Me he visto reflejado en él porque gran amante de la música italiana Lo ha respirado desde desde muy pequeñito y además tiene yo que pensaba que eso de la ronquera era por el vino y él no toma vino y tiene la borronca a la hora de cantar Y albano Él es nuestro niño histórico Te ha gustado el regalo Tienes que decir mamma mía Mamma mía Mamma mía ¿Cómo viviste tu etapa de Venuda Noche? Fantástico La verdad que muchísimo Yo me divertía siempre que venía aquí siempre era una diversión de verdad Mucho era fantástico ¿Tienes algún recuerdo que hayas vivido aquí en Venuda Noche que recuerdes con especial cariño? Sí Como se ha dicho en el vídeo mis cantantes favoritos Sergio Dalma y Albano Cuando le dieron a mi padre la noticia que yo tenía que cantar con Albano Mi padre digo madre mía Albano Él nunca pensaría que iba a conocer a Albano que es su hijo que conseguiría cantar con un artista de tal nivel Tan grande como Albano Eso es muy bonito para que tú le puedas ofrecer a tu padre papá Sí, sí, sí Esta canción la voy a hacer con Albano que es un artista que te gusta a ti tanto Mucho, mucho Y además que se merece muchísimo mi padre y esto ha sido una de las mejores cosas que mi padre ha podido ver Desde mi carrera musical Sergio Dalma por supuesto Sergio Dalma Y Francisco 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 Por supuesto Quique voz Madre mía Bueno, tú tienes ahí una vena artística que te viene hablando de tu padre por parte de tu padre ¿Qué culpa tiene tu padre de que tú seas cantante? A ver, cuéntame La culpa la tiene toda él Primero porque te ha dado la vida Sí, sí Pero segundo porque yo en mi casa en Italia, mi habitación estaba en el estudio de graduación de mi padre Entonces cada día era música, era batería, piano, guitarra, de todo Y yo me crié con la música, me crié Yo al principio era un llorón, no me gustaban Pero una mañana digo, me vestí de cowboy, de vaquero Ah, muy bien Y me fui a una batería, una batería, me fui y empecé a tocar Pero mal, he tenido ahí tres años y medio Y a cantar, a chillar y dijo mi padre El niño tiene ritmo, el niño tiene un poco de ritmo Y desde ahí pues él me quiso ya poner la música y Por las venas Por las venas, y lo consiguió Yo creo que hay una cosa que Juan me está mirando con esos ojitos que está deseando Y el público también A que quería escucharlo cantar aquí, a capela ¿A que sí? ¿Te marcas algo aquí? Perfecto Pero en italiano, ¿eh? ¿Cómo que va? Va, va, va Vamos, en italiano, venga Esta canción se la quiero dedicar a toda menuda noche y al público, ¿vale? Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Qué máquina eres, hola! La música es muy importante para ti, ya hemos dicho que la llevas en las venas, que estás todo el día cantando, pero ¿tienes seis discos grabados? Sí. ¿Seis discos grabados? ¿Seis discos publicados? Sí, sí. Y el primero que hice tenía yo siete años. Tengo seis discos y a partir del tercero ya empezaron a la gente, ¿cómo se dice? A prestarte atención. Sí, a prestarme atención. Y nada, estuve de gira en Finlandia, tuve la oportunidad. ¿En Finlandia? Sí, tuve la oportunidad. Y cuando va de gira va siempre a Finlandia, ha tomado esa costumbre. Claro, sí. Increíble. Y estuve en Finlandia dos veces. Estuve ahí, hice una muy, muy bonita gira y de hecho hace poco, hace nada, hace un mes, no, menos, ¿qué digo? Tres semanas salí en la radio de Finlandia, en la cual siempre en todas las radio y televisiones que salgo, en Inglaterra, en todo sitio, hablo de Menuda Noche. ¿Por qué? Porque esto es Menuda Noche, ha sido para mí y ha sido una parte muy importante en mi carrera musical. Entonces siempre tomo como referencia... Eres agradecido y siempre nos nombras. Y siempre tomo como referencia, me dicen, ¿cómo empezó tu fama o a conocerte la gente? Menuda Noche, Menuda Noche, Menuda Noche. ¡Qué bonito! Muy bien, Aleg, que sabe que los nombres está muy bien. Y de hecho, de hecho se está haciendo fama, se está haciendo fama en Finlandia. Él es un chico internacional, ¿eh? Sí. Me das un poco de envidia. No, estuve en Finlandia, después de Finlandia estuve por toda la costa con un productor, después estuve en Inglaterra, en el estadio de Wembley, fue fantástico, fue un concierto que se hizo ahí y me gustó muchísimo, la verdad. Después estuve en Portugal y en Holanda y futuramente puede ser que vaya a Dinamarca. ¿Y en qué idioma cantas? Yo canto en nueve idiomas y hablo cinco. ¡Guau! Nueve idiomas y hablo cinco. Increíble. Qué maravilla. Yo solo te digo que Juan tiene una cara, está impresionado. No, porque me maravilla, porque se confirma lo que nosotros sabemos. Por aquí pasan gente con un talento extraordinario, tú eres uno de ellos y es fantástico que orientes tu vida hacia eso. Yo insistiría en que te preparases lo mejor posible, pero si ya hablas cinco idiomas, persevera en los estudios porque ya tienes, con esa voz, con esa capacidad, con ese dominio de los idiomas y que además te molestes en aprender otros que no hablas habitualmente, pero que quieres cantar, me parece que tienes unas posibilidades extraordinarias. Totalmente, y con lo joven que es tienes un futuro increíble. Yo es que me paro a pensar, fíjate la edad que tengo yo, y tendría que hacer memoria de cuándo hice yo la última gira por Finlandia. Ya hace rato, también te lo digo. Bueno, Río, yo sé que tú estás deseando de pisar ese escenario. Sí, sí. ¿Qué vienes a cantarnos hoy? Pues voy a cantar una canción muy bonita de un gran cantante español que hemos tenido y tenemos todavía Nino Bravo. ¡Joder, qué bueno! Nino Bravo. Ni más ni menos. Nino Bravo. ¡América, América! Pues cuando tú quieras, macho. ¡América, América! Pues vamos a darle un fuerte aplauso a mi amigo Río Bravo, cantando por Nino Bravo, ¡América! 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 Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el cielo salte amor, el río salvador y el monte selva Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardece, el cielo empieza al ver y escucho el viento Que me trae con su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Que Dios hizo el Edén, pensó en América Que Dios hizo el Edén, pensó en América Madre mía Qué río con todo ese afluente y con todo Enhorabuena Oye, quiero ver a este hombre pronto por aquí Público, ¿ustedes quieren que vuelva? Sí Por supuesto Digo yo Ah, sí Bueno No hace falta, no nos sentamos siquiera No, no, porque tenemos que recibir ahora unos artistas Bueno, atención porque están ahí, señoras y señores No hace falta presentarlas, pero yo lo voy a hacer ¿Por qué? Porque me pagan para eso, también te lo digo No lo podían, si encima no las presentas ya Celia Flores Alba Molina Coral Y Rafael Elretamita Yo te doy dos besos antes de que te sientas Buenas noches, guapo Tira para casa, tira para casa Hola, qué guapa Irá y siéntate ahí Ay, Dios mío ¿Cómo estáis? Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Bien? Bueno Bien, atención Voy a comenzar saludando y hablando con Celia Bienvenida Por si a alguien le cabía alguna duda Y está un poquito Hay cierto desconocimiento Esta señora es hija de Marisol y Antonio Gades Y yo no sé si a estas alturas de tu vida ya Después de lo mucho que hay que decir Estás trabajando por situarte Por mostrar una sensibilidad Y una manera de entender la música ¿Sigue siendo de ayuda la referencia De esos dos grandes monstruos del espectáculo español? Para mí la referencia desde siempre Pues lo que me han enseñado Lo que yo he visto en mi casa Los valores que me han inculcado Digamos, para mí esa es la referencia Que la llevaré siempre Siempre va a ser un eje, digamos Tu guía, tu referencia como tú bien has dicho Claro, estupendo Bueno, ¿y hoy te has traído? A Coral, miradá que guapa Coral, pero Coral A ti cuando te dicen Coral que vas a cantar con Celia A ti, te da igual, ¿no? Como no te cae bien encima Me puse un montón de contenta Me puse a salto y ¡Mamá, bien, toma! Bueno, pues Celia, con tu permiso saludo también a Alba Hola de nuevo Evidentemente también saben ustedes Saga de grandes artistas toda una vida Un poco como Río La pasan a Celia y a Alba Inmersos en un mundo musical El de Lole y Manuel Esta nueva fase de tu vida ¿Qué tal la estás viviendo? ¿Cómo va esta aventura? Bueno, yo La verdad es que siempre vivo un poco al límite, ¿no? O sea, esto me ha tocado vivirlo ahora Porque en otro momento, aunque me había planteado Hacer algún disco de canciones de Lole y Manuel Siempre había desechado la idea porque Pienso que me viene grande, ¿no? Pero bueno, supongo que también que se haya ido mi padre Pues me ha empujado a hacerlo, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Sí, las circunstancias Y bueno, de momento estoy muy contenta Tengo mucho miedo Porque cantar estas canciones, interpretar estas canciones No es nada fácil Es responsable también O sea, para ti esto pesa Imagínate Pesa más que una hipoteca Y ya es pesar Pero no has venido sola Vienes con el Retamita Con el Retamita ¿Qué tal? Muy bien A ver, ¿te gusta a ti Alba Molina? A mí me encanta y... Choca, a mí también, que lo sepas Yo también soy fan Y sobre todo la abuela, la negra Anda, anda O sea, porque me han dicho Yo no sé si hay que corregir este dato Porque sea correcto o no ¿Te gusta el flamenco? Me encanta ¿Como para pensar el día de mañana En dedicarte a esto del flamenco? ¿Sí? Bueno Pues nada, bienvenidos todos Es un placer teneros aquí Pero, Celia Antes que nada Estar metido en un proyecto Que yo creo que cuando tú lo comienzas Supongo que es porque te llama mucho Te mueve mucho las tripas Te emociona mucho Como es un homenaje No sé de qué manera, de qué modo A tu madre ¿Cómo has pensado hacer esto? Bueno, pues ante todo también quiero dejar claro Que como decía Alba Para mí también siempre ha sido Un reto importantísimo Y no... Y que mete miedo No consiste en calcar lo que ella hacía Sino versionarlo a mi estilo Porque está claro que acercarse a eso Para mí es un... Tengo también mucho respeto Y no... Vale El disco ya has hecho tú Como una especie de trayectoria vital Porque tiene nombre y todo Es como de un comienzo a otro A un final De Marisol a Pepa Flores Se va a llamar si Dios quiere Que estamos con la campaña Del crowdfunding Que lo tengo que decir Dilo, dilo Porque si no conseguimos el crowdfunding No podemos hacer este proyecto Y estamos deseando Es que cada uno haga su aportación ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Tienes una página? Sí, a través de internet De la página e inicia Y... Que hay muchas recompensas O sea, si pones 10 euros Pues te mandan el disco a tu casa Cuando esté hecho Que te llegará Que la gente tiene el miedo ¿No? Es decir, va a llegar o no va a llegar Si hay algo que eres tú Si lo pones, llega seguro Y así, según la aportación Pues tiene una recompensa Tiene otra O sea, que realmente Lo hace la gente que te sigue Y la gente que apoya el proyecto Es la que permite La financiación del mismo Sí Muy bien Exactamente Bueno, ¿qué canciones La gente que ya piensa Pues yo voy a apoyar a Celia ¿Qué canciones puede encontrar En ese disco Que tal vez le llegue Si invierte en lo necesario? Pues mira, estarán Las más típicas Digamos, la más significativa De cada época Como han sido 20 años Pues intentaremos recoger Las que más conozca la gente Y las que más nos gusten a nosotros Porque también de adulta Tiene un repertorio más A mí el que más me gusta Entonces también intentaremos Sacar de ahí Pero que vamos Tengo el corazón contento Háblame del mar marinero Galería de Perpetua Ese disco está también Que no lo conoce tanto la gente Pero a mí me encanta Coral, ¿tú a ti te gusta Marisol? Sí Y si te digo que cantes Un trocito de algo Que a ti te apetezca hacer Así a capela De lo que a ti Se te pase por la mente Vale ¿Vale? Venga Vale Ponte de pie Ahí Aquí, aquí mismo Aquí mismo pero de pie Una toca Volvemos en dos minutos Estando contigo Contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Es maravilloso El quererte así Estando contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Bueno, yo públicamente siempre le digo a tu madre que la quiero Vuelvo a decirlo una vez más Para que como ella verá este programa Marisol, que te quiero Y que la voy a conocer de tres pocos Hemos quedado Voy a ir a verte, Marisol En cuanto se tercia Bueno ¿Os veis mucho? ¿Quién? ¿Mi madre y yo? ¿Tu madre y tú? ¿Tenéis una relación fluida? ¿O de Pascua? Sí, hombre, vivimos además Nos vivimos muy lejos Así que nos vivimos bastante, vaya ¿Ejerce de abuela? Hombre, es que cuando me voy a trabajar Le tengo que dejar niños Y no lo sé con quién Qué bueno Sí, sí De los consejos que te ha dado Uno que digas tú Este lo clavó Me lo dijo mi madre Y oye, es que... Pues... Siempre me han dicho Que crean lo que estoy haciendo Que si creo en algo Que vaya para adelante Que lo haga Y que nadie es más que nadie Ni menos que nadie Que le tenga respeto A lo que esté haciendo Y que lo disfrute sobre todo Muy bien Pues Cedia Flores Y Coral Interpreta No me lo creo Cuando quieras Cuando quieras Adelante Jamás imaginé Que sucediera algo así, ¿quién me lo iba a decir con lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mis sueños fuiste mi honor y estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar y te alejaba más y más, y en la inmensidad. Y estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Me siento tan feliz, que no sé cómo expresar lo que siento por ti. Eres algo tan especial, creo estar en un sueño en el que no quiero despertar. Y estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar, que alejaba más y más, en la inmensidad. Y estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo. Estoy tan enamorada que aún no me lo creo. No, 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 no me lo creo. No, no, no me lo creo. No, 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 no me lo creo. Estoy tan enamorada que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca, acariciando mi pelo. No, no me lo creo. No, 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 no me lo creo. Y no me lo creo. Para que tengas el corpillo. Como se ríe. Enhorabuena. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, pero es el turno de Doña Alba. Qué bonito suena Doña Alba, ¿verdad? Suena, ¿eh? Le da un poderío. Bueno, de estreno también, y como ustedes han podido escuchar antes, homenaje también a sus padres, a sus progenitores. Nuevo trabajo, temas que para los seguidores habituales de la familia son míticos, que no me extraña que te produzca cierta congoja así de... A congojamiento, que se llama, por decirlo... Inevitable, inevitable. Con José Lito Alcedo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama el disco? ¿Qué hay dentro de ese disco? Bueno, se llama Alba Cantalori Manuel, Alba Molina Cantalori Manuel, con José Lito Alcedo, a la guitarra. Y, bueno, hemos intentado escoger temas que, hombre, es difícil escoger temas que no sean bonitos porque es imposible. Todos los temas de Loli Manuel pienso que son verdaderas joyas, ¿no? Pero, bueno, hemos escogido, yo creo, los temas que, en verdad, que a la gente lea el... yo creo, pensando, ¿no?, que es la gente un poco, ¿no?, lo que le apetecía escuchar. Y nos hemos dejado llevar también nosotros un poquito por lo que nos gustaba. Once. Once. Once temas escogidos de la discografía, del repertorio de tus padres. Arreglos muy sencillos porque es una guitarra y tu voz. Ahí no hay nada que te ampare. Estás tú a pecho descubierto. Sí, bueno, Loli Manuel es así, ¿no? Sí. Era así, vamos. Aunque sí, después han hecho discos con sinfónicas y demás, pero nosotros hemos querido también dar un homenaje un poco a eso, ¿no?, a lo que era en ese momento. Tú vas a mirar muchas cosas de tu padre y de tu madre, pero ¿qué admiraba, por ejemplo, tu padre de ti? ¿Qué ensalzaba? Decía, mi Alba lo que hace es... Bueno, yo me quedo con una frase que decía, hombre, mi albita está muy loca, pero lo hace muy bonito, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, Retamita, que ya tienes este nombre artístico, me fascina. Te has preparado un tema, un trocito, creo, de un tema de Loli Manuel. ¿Podemos hacerlo aquí un poquito acompañado por Paco de Amparo? Sí. ¿Sí? ¿A la guitarra? Venga. ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! Vente conmigo, niño, con el romero en flón, con los cañaverales, el arroyo, canto. Vente a los campos, niño, bajo la luz del sol, a tenerle corona de besos al amor, a cantar con el agua, a cantar con el agua y con el gorrión. Vente conmigo, niño, con el romero en flón. A la flor de romero, romero verde, son tus oídos, niño, los que me pierden. A la flor de romero, romero verde, a la luna me subo solo por verte. Vente a la flor de romero, romero verde, solo por verte y mirar tu boquita de miel caliente. Vente conmigo, niño, con el romero en flón. Vente conmigo, niño, con el romero en flón, con los cañaverales, el arroyo, canto. Vente a los campos, niño, bajo la luz del sol, a tenerle corona de besos al amor, a cantar con el agua, a cantar con el agua y con el gorrión. Vente conmigo, niño, con el romero en flón. ¡Vente conmigo, niño, con el romero en flón! ¡Vale! ¡Qué arte, vino! ¡Qué arte, tío! ¡Puéntale pie, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias, Rosamita! ¡Muchísimas gracias! Como me gusta ver a los niños cantar porque es que cantan con una naturalidad. Hacen lo que le dan las ganas. Y con esa fuerza. Y con esa fuerza. Que hay notas que tú dices, allá va, ¿saldrá o no saldrá? Y sale y resuelve estupendamente. Alba, ¿colabora tu madre en el disco? ¿Se ha implicado de alguna manera...? Mi madre toca las palmas en el disco. ¿Ya has colaborado? Pues sí, sí que lo es. La verdad es que... Prefiero... Prefería hacerlo yo sola porque... Me... No sé. Me causa mucho respeto, ¿no? Cantar con ella... Impone, impone. Ya lo he hecho en alguna ocasión, pero... Madre mía. Eso lo tengo. ¿Es terapéutico cantar temas de tu padre cuando estás echándolo de menos? Sí. ¿Cómo se enfoca y cómo se vive eso? Bueno, la verdad es que todo tiene su momento, ¿no? Hay veces que sales llorando y hay veces que estabas llorando antes y sales cantando y te alegra, ¿no? Porque es un masaje, ¿no? Digamos, para... Es la herida. Pues... Yo tuve la suerte de tratarle. A tu madre también, pero más a tu padre. Y tuvimos el placer de tenerle aquí con nosotros. Estuvo en este programa. En varias ocasiones, quiero recordar... Tenemos las imágenes. Dice, ¿te acuerdas de aquella tarde? En Triadio, por la orilla de Chapina. Te di un besito en la cara y se iluminó, Señor. Amén. Mira, si soy triadero, que estando en la calle siempre me considero extrajero. Amén. 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 En el recuerdo, desde el cariño y la admiración, a ese Manuel y a Dole también. Pero hay que decir que actúas. Teatro de Triana, ¿cuándo? 25 de mayo. Público, ¿qué día? 25 de mayo. No. Vale. Teatro de... Teatro de Triana. Teatro de Triana. Bueno. Pero, Alba, yo lo que observo en ti y admiro de todo punto es esa versatilidad. O sea, te metes en muchos fregados distintos. Tienes... ¿No te importa meterte...? No importa. A veces... Bueno, por eso te digo, pero porque te gusta, porque eres... Lo mismo que te metes en rap, que aflamencas una canción, que te vas por jazz, que haces un bolero, que te metes en ritmos brasileños, que de repente una bossa nova ahí de casi medio tiempo. Sí, bueno, a ver, yo creo que nadie... O sea, hay que hacer una cosa bien, ¿no? Una, al menos una, hay que hacerla bien. Pero creo que no te atas nada nada más que tú propiamente, ¿no? Y con el respeto que mereces y con el... No sé, con la importancia que tienen las cosas, haciendo las cosas bien desde ese punto de vista mirado, ¿no? Desde el respeto, creo que se puede hacer, ¿no? Yo me he dado el permiso de hacer lo que me ha dado la gana. No sé si eso es un pecado, pero desde luego... No, no, no es un pecado. Creo que me ha ido bien. Yo para mí he tenido éxito, ¿no? Me pido la pen... Si eso es el pecado, me pido la penitencia. Vamos, te lo digo desde ahora. Joselito, es muy difícil trabajar con esta mujer. Es una diva insoportable. No, hombre, no. Es una santa, ¿no? Es una santa, ¿no? Es perfeccionista, trabajadora. Sí. Es muy currante, muy currante. ¿La puedes aconsejar y tú crees que una sugerencia puede ser recibida de buen...? Es muy tolerante. ¿Sí? Mi comadre es muy tolerante y, aparte, muy creativa. Tiene muchas facultades, la verdad. Bueno. Pues llega el momento de escuchar... Que nos peloteo, ¿eh? Que nos peloteo. No, no, no. Tú sabrás. Tú sabrás lo que tú haces. Hay que salir luego por la puerta y con ella, tú verás, tú mismo, pero que no hay peligro, ¿no? Luego puede parecer un accidente, tú a lo tuyo. Pero vamos a escuchar un tema mítico. Me gusta que lo hayas traído a este programa. Todo es de color. Cuando tú quieras. Adelante. Adelante, José. Adelante. 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 Todo es de color Todo el mundo cuenta su pena Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprende al que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñanos a amarnos como hermanos Enseñales lo bello de la vida Hacer consuelo en toda la herida Amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre tu paz Señor Y odiar la guerra Todo es de color Todo es de color De lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo nada El caldo siempre gritando Y la flor siempre y callando Que grite la flor Y que seca el caldo Y todo aquel que sea mi enemigo Que sea mi hermano Sigamos por esta senda Amén Amén Que luz Que luz Encontramos Esa luz Que está en la tierra Por ahí Que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrápala Señor Derrápala Señor Te lo suplico Y enséñanos a amarnos como hermanos Todo es de color 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 todo es de color. Muy bien, tanto miedo y tanta leche. A un beso, venga. ¿Qué me estás contando? Es que la gente se pone en la venda antes de la herida, oye. Bueno, pero también tenemos que valorar a los que arrancan nuevos, a los que empiezan nuevos. Nosotros tenemos voces aquí en el programa que ya tienen una trayectoria impresionante y que tienen un dominio de ciertos registros que a uno a veces se le sale, se le sale y dice, ¿cómo es posible que esta persona ya se maneje de esta manera? Mira, hoy viene un tipo que quiere hablarnos de un sueño cumplido. Se llama, es que no me sé bien su nombre porque no me acuerdo de él. Seguro. ¿Es David Parejo tal vez? Sí, David Parejo. Adelante, David Parejo. No te aguanto, David Parejo. David. David Parejo. David Parejo. David Parejo. Paco. Bien, que sepas Natalia que viene a darnos una buena noticia, que es que, ¿qué es lo que has hecho ahora? ¿Tiene que ver con una comisaría, con la policía? Sí, bueno, hoy se estrena mi disco, mi primer disco. ¡Público, nuevo disco! ¿Cómo se llama el disco? Se llama Más. ¿Más? Sí, Más, así, Más, como Más. Es que tiene que ser lo más, ¿no? Sí, tiene un concepto muy amplio, ¿sabes? Porque como que puede significar cualquier cosa, pero he querido poner mucho más de mí, de lo que hasta ahora la gente ha podido ver de mí. Y es un disco muy personal y muy completo. Hay baladas, hay sonidos frescos, como en la canción que presentamos hoy. En primicia. En primicia, lo hemos dicho antes, primicia hermana, que no es cualquier primicia. Y ahora, mi pregunta es, ¿cómo llevas esto? Espero que no te pongas tonto, que no se te suba la cabeza, porque me quito la zapatilla. Le sale la vena de papi, ¿eh? El papi Juan, cuidadito, ¿eh? ¿Cómo lo estás viviendo, dímelo? ¿Estás desbordado, lo estás disfrutando? ¿Pasará el tiempo y dirás, aquella época era una locura, no me enteré de nada? No. Bien, muy emocionante y muy feliz. La verdad es que sé, ahora mismo, que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Estoy disfrutando cada momento y es lo importante. Yo me lo estoy pasando en bomba, de bomba. Y cada día en el estudio fue un día, pues, de lo que me lleve algo. Y cada día que estoy aquí con vosotros, en cualquier entrevista, pues, es un recuerdo que esto me lo llevo yo y estoy muy feliz. ¿Cómo recuerdas de la noche? Quiero decir, la pregunta, aunque se entiende perfectamente y que dirás muy bien, tal, ¿sirve realmente de escuela, que es lo que a mí me interesa? ¿Te quita el miedo escénico? De escuela, de universidad, de todo. Aquí, pues, fíjate, me he llevado seis años, cinco y medio, creo, para ser exacto. Cinco años y medio y aprendiendo muchísimo y, fíjate, este escenario, he vivido tres escenarios diferentes y cada uno, pues, muy especial. He conocido a gente impresionante y he aprendido mucho. De todo el equipo, estoy muy agradecido, desde el señor que puso ese foco hasta a ti, Juan. Muchas gracias. Todo el mundo. Y no nombro, porque seguramente se puede ir a alguien. No, no, pues todos. Tú y todos, muy bien. Si tuviéramos que hacer un trocito de tú, si tuviéramos, lo digo en sentido figurado, vaya estático. Tú, tú, hazlo, tú, hazlo, tú. Yo tú solo. Mira, pues tú dices... Tú, todo lo que yo soñé, eres parte de mi ser. Mi destino está en tu piel. Mi amor, eres tú. Cambias todo mi interior. Cuando el sol se parte en dos, cuando nada es de color. Mi amor, eres tú. Qué bonito. Qué bonito, David. Muy bien, pues ha llegado el momento de defender el single de ese LP que se llama Más, que está ahí ese disco tuyo ya en la carretera. Gracias por estrenarlo aquí a nivel mundial. Adelante, David. Gracias. Contando cada segundo para volverte a ver. Solo tú te has quedado por siempre en mi piel, en mi piel. Contigo nada me falta, pierdo todo el control. Enciendes cada mañana mi sol y este corazón es nuestro mundo y jamás irá perdiendo el rumbo. Todo es más fácil si estás. Tan solo quiero más. Sin ti no soy nada. Solo quiero más. Más de tu calor. Oh, 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 ahora más. Más noches de besos de los que le das y amar sin seguir mirando atrás. No habrá nada que cambie entre tú y yo. Seguirá siendo eterno nuestro amor. Sin ti no soy nada. Solo quiero más. Contigo se va mi corazón. ¿Qué es lo que hay en tu mirada para tenerme así? Despierto solo pensando en ti, en ti. Y sé que no quiero perderte, llenas mi soledad. Ahora sé que contigo quiero caminar hasta el final. Eso es tu mundo y jamás irá perdiendo el rumbo. Todo es más fácil si estás. Tan solo quiero más. Sin ti no soy nada. Solo quiero más. Más de tu calor. Oh, oh, ahora más. Más noches de besos de los que le das y amar sin seguir mirando atrás. No habrá nada que cambie entre tú y yo. Seguirá siendo eterno nuestro amor. Sin ti no soy nada. Solo quiero más. Contigo se va mi corazón. Solo somos tú y yo. Solo es tú y yo. Caminando juntos para siempre. Solo somos tú y yo. Solo es tú y yo. Caminando juntos para siempre. Solo somos tú y yo. Solo somos tú y yo. Solo es tú y yo. Caminando juntos para siempre. Solo somos tú y yo. Solo es tú y yo. Caminando juntos. Tan solo quiero más. Sin ti no soy nada. Solo quiero más. Más de tu calor. Más de tu calor. Más de tu calor. Por más. Más noches de besos de los que le das. Y amar sin seguir mirando atrás. No habrá nada que cambie entre tú y yo. Seguirá siendo eterno nuestro amor Sin ti no soy nada, solo quiero más Contigo se va mi corazón Contigo se va mi corazón Contigo se va mi corazón Tocando el piano y todo Joder macho, es que de verdad estás inaguantable Bueno, gracias David, en serio ¿Tú recuerdas la primera vez que viniste? ¿Hiciste casting? Sí, con Raúl Me acuerdo que canté una canción de RBD Un grupo mexicano Y de Luis Fonsi también Y aquí con Abraham Mateo Un día intenso y estaba muy nervioso Dios mío Once años llevamos ya Natalia, la gente quiere seguir viniendo al programa ¿Qué tiene que hacer? Si conocéis a algún niño o a una niña que le guste cantar Es un niño O una niña Algún niño o a una niña que le guste cantar, bailar, contar chistes Venir aquí contando cualquier cosa Pues mira, lo que tienes que hacer es Llamar a este número de teléfono que aparece en la pantalla Pero si queréis que lo conozcamos directamente Si está por ahí abajo Si queréis que lo veamos directamente Pues podéis mandar un vídeo Un audio, cantando, bailando Haciendo lo que el niño quiera hacer Y nosotros os contestaremos Dentro de un orden A este número de teléfono que hay El WhatsApp Un vídeo, un audio ¿Tú tienes WhatsApp? Sí, yo tengo Bueno, pues mandáis un WhatsApp A este número de teléfono que aparece en la pantalla Con el vídeo, el audio Lo que el niño quiera hacer Y nosotros os contestaremos dentro de muy poquito Y ya está Así de fácil No parece tan difícil, ¿no? No, no es difícil ¿Tienes WhatsApp? Es miña ¿Tienes WhatsApp? Sí, lo tengo Bueno, pero atención Que tenemos programa ya en ciernes Estamos preparados Para informar ya Que va a estar con nosotros En un próximo programa Joaquín Sánchez Futbolista mítico Divertido Con sentido del humor Pero no queremos irnos de esta manera Limitándonos a informar De quienes van a participar en el programa En próximas ediciones Sino que queremos acabar arriba A lo alto, a lo grande Y está ella aquí Diana Navarro ¿Les gusta Diana Navarro? Sí Muy bien A mí también A mí me gusta mucho En serio Me ha llegado a mandar villancicos Que interpreta en Navidad con su familia Los tengo Porque puedo hacer chantaje Porque no le salió muy bien el villancico Pero no lo quería decir Atentos a esa música envolvente La letra estupenda Diana Navarro nos interpreta Los niños no Cuando quieras, Diana Dime dónde está la persona que me enseñó a amar ¿Dónde está? Y aunque tus manos ya no agarran mis manos Y aunque solo me miras para reprochearme la vida Hasta la vida, hasta la vida Déjame sin nada Y arrebátame lo todo Pero los niños no Los niños no Arráncamelo todo Vete, déjame sin nada Pero los niños no Los niños no Como llegó este frío a morirnos a ti y a mí Ya da igual Ya da igual Cuando empezó a escribirse el final Ya no es lo que importa Piensa en lo único bueno que nos queda Aunque solo me miras para reprochearme la vida Hasta la vida, hasta la vida Déjame sin nada Y arrebátamelo todo Pero los niños no Los niños no Arráncamelo todo Arráncamelo todo Vete, déjame sin nada Pero los niños no Los niños no 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 les sabes mal de mí No, no les escribes De este inmenso amor No les mientas Ni les robes Tu promesa De que en sus vidas estaríamos Sus vidas estaríamos Los niños no Déjame sin nada Y arrebátamelo todo Pero los niños no Los niños no Arráncamelo todo Vete, déjame sin nada Pero los niños no Los niños no Déjame sin nada Y arrebátamelo todo Pero los niños no Los niños no Arráncamelo todo Vete, déjame sin nada Pero los niños no Los niños no Tocquilla N Walo Ni Ni ¡Gracias!